Un momento muy feliz cuando consigues las cosas después de mucho esfuerzo y de muchos problemas y bueno, pues te sabe mejor, te sabe mejor y la verdad es que el trayecto mío individual y el del equipo, pues la verdad es que ha sido duro, ha sido difícil y por lo tanto pues ahora es un momento de mucha alegría y de mucha satisfacción. Lo importante es tener gente comprometida, gente que tengan capacidad de tirar del grupo cuando haya dificultades. Estoy orgulloso de su mentalidad porque han querido esforzarse y yo creo que, bueno, ganar un título es algo que lo puedes ver, tocas la copa y dices lo has ganado. Que los jugadores han mejorado después de un año de trabajo, esto es más subjetivo, depende de otros factores, pero a mí me da la sensación que la mayoría de nuestros jugadores han mejorado a lo largo del año. Rafa, bueno, tiene mucho que ver con el éxito del equipo a nivel humano, aunque sea un equipo compenetrado, Rafa en este sentido es un auténtico crack. Y bueno, pues no me sorprende, no me sorprende, al igual que tampoco me sorprende que cuando ganamos las semifinales muchos jugadores, Guillén Vives, Rafa, Fernando, se acordaran de San Van Rosson que se había ido a operarse de la rodilla lesionada. Obviamente a nivel personal, mi mujer, que ha estado siempre ahí en los malos momentos y ella sabe todo lo que ha habido, pues ha sufrido mucho. Y luego mis hijos que ya tienen una edad y que yo siempre les decía, antes de que nacíais vosotros había ganado una Copa Coral, ¿no? Y claro, yo creo que ya estaban empezando a dudarlo, ¿no? Estaban empezando a pensar que igual su padre les estaba contando una milonga y ahora, bueno, pues han podido ver, aunque ahora ya son bastante mayores, pues que hemos conseguido un título importante. Yo creo que ahora mismo es un momento de felicidad, de alegría, de disfrutar el momento que yo creo que es histórico y, bueno, los contratos están para cumplirnos, el mío ya se acaba ahora, se acaba hoy y, bueno, pues ahora hablaremos y ojalá que estemos todos en la misma dirección.